Bueno, con los fichajes sí que es verdad que es momento de ilusionarse y de ver que el club está haciendo un esfuerzo y un trabajo enorme para volver a competir por todos los títulos y tener una plantilla muy amplia con grandes jugadores y eso es bueno para todo, para los que llevamos aquí más tiempo y estos últimos años no han sido los mejores, para la afición y para ver que el club puede hacerlo. Y yo sí, yo me encuentro muy bien, yo creo que estos últimos años me he encontrado muy bien a nivel de club, de selección, que las lesiones me respetan y puedo jugar muchísimos partidos y estar disponible, que al final es muy importante para un jugador y también para un entrenador tener jugadores así y a partir de ahí pues lo que he dicho antes, intentar dar lo mejor de mí y estar a disposición del equipo para lo que me necesite. Bueno, llevamos muy pocos días pero sí que es verdad que como he dicho antes a nivel de fichajes llevábamos unos años en los que no habíamos podido fichar mucho por la situación en la que estaba el club, por el tema de la pandemia y ahora quizás haya sido diferente en este sentido y sí que haya sido mucho más ilusionante y hayan venido jugadores antes de pretemporada e incluso ahora en pretemporada. A partir de ahí, ahora llevamos pocos días, nos hemos centrado en trabajar sobre todo físicamente y ahora llega la hora de competir en los partidos que eso también va a marcar pues cómo va el equipo, cómo va cogiendo el equipo, los conceptos que los que hemos estado este medio año. Con Xavi ya los tenemos más asumidos pero hay incorporaciones nuevas que lo tienen que hacer y va a venir muy bien para eso. Sí, está un poco ligado, yo creo que las dos cosas. Al final cuando no ganas siempre se buscan diferentes tipos de cosas, excusas, llámalo como quieras y cuando se gana todo es mucho más fácil. Al final nos tenemos que preparar de la mejor manera. Sabemos las circunstancias en las que se hacen las pretemporadas hoy en día, en las que tienes que viajar, tener un jet lag y entrenar en sitios diferentes y nos tenemos que adaptar a ellos. Yo creo que estamos trabajando bien, que tenemos quizás un equipo mucho más amplio y con más fichajes que eso también nos puede beneficiar a la hora de hacer las temporadas y que se repartan los partidos y los minutos y haya competencia. Y a partir de ahí pues si seguro que el equipo gana y va mejor no se hablará tanto y si no pues será todo lo contrario. Bueno, siempre me ha gustado mucho la MLS desde que vino a jugar David Villa y desde entonces la he seguido bastante cuando he podido por el tema del cambio de horario. Y bueno, de Inter yo creo que empezó mal la temporada con resultados negativos y se rehizo de eso y ahora está en mitad de la tabla intentando entrar en playoff, encontrando su sistema. Ahora ficharon a Pozuelo que es un jugador que seguro que a nivel ofensivo le va a dar mucho y si le respetan las lesiones que ahora han tenido unas cuantas pues es un equipo que seguro que va a entrar en playoff y una vez en playoff a ver si pueden luchar por la liga y ahí en las eliminatorias empieza otro torneo. Y bueno, pues es un equipo que le gusta tener el balón, quizás es un poco largo porque así es el juego de la MLS en la que hay muchos goles y muchas ocasiones por ambos lados y bueno pues tendremos que dar nuestra mejor versión e intentar ganarles. Bueno, de toda la MLS me gusta verlo, tengo compañeros aquí que han jugado en el segundo equipo del Barça que también están por otros equipos como Illyes, Fontas y muchos más y bueno pues me gusta el fútbol en general. ¿Quieres que te diga que sí, que vamos a ganar todos los títulos o que el fútbol es mucho más difícil que eso al final? Está claro que sabemos que hemos hecho cosas que hemos hecho bien y otras que no tanto, pero al final en el fútbol entran otros factores, juegas contra rivales que pueden estar mejor y bueno, es un cúmulo de situaciones y de cosas que se tienen que vivir y que se intentan mejorar y el cuerpo técnico trabaja para ello y vemos vídeos y hacemos todo lo posible, pero al final no es un problema matemático sencillo, ¿no? Y bueno pues a nosotros somos los primeros que nos gustaría corregirlos, ser mejores y demostrarlo cada partido y ganar cada partido. Me gusta el fútbol en general, no he nacido aquí, no puedo tener un equipo especial como me gustan otros deportes como la NBA y me gusta disfrutar, disfrutar de ello, ver buenos partidos, buenos jugadores y bueno pues ahora estamos aquí en Miami, vamos a jugar contra ellos. Me gusta Estados Unidos, Miami es una ciudad espectacular, pero más allá. ¿Te podemos convencer a estas hinchas de entremanero? Bueno, ya veremos. No, bueno el presidente ya habló en su momento al inicio o al final casi de la temporada pasada y no hay ningún problema, está todo muy bien y hay comunicación con el presidente y siempre hemos dicho que estaremos para lo que necesite el club, pero que bueno, es un tema que ahora mismo no está sobre la mesa, vaya. Pues muy contento de poder viajar por el mundo, durante el año o durante la temporada no lo podemos hacer y para eso están las pretemporadas, incluso alguna vez a finales de ella, como el año pasado a Australia. Al final sabemos lo que representa al Barça a nivel internacional y los seguidores que tiene por todo el mundo y poder estar hoy aquí y hacer esta gira en Estados Unidos para estar más cerca de los fans, pues para nosotros es un placer. Bueno, todavía quedan muchos partidos antes de Puma, sabemos que vamos a jugar el GAMPER y que está a lo mejor el fichaje de Dani. Bueno, pues Puma es un gran equipo mexicano, los equipos mexicanos ya sabemos que son duros, son fuertes, son intensos y seguro que aunque ellos estén inmenso en otra liga y en otro momento de la temporada, pues van a querer ofrecer una buena imagen y va a ser un partido muy competido en el que va a ser una fiesta porque bueno, ya sabéis lo que es el GAMPER para nosotros con nuestra presentación y ojalá se vea un partido muy bonito y podamos disfrutar de un buen fútbol y ganemos.